¡Alerta! ¡Alerta! ¿Preocupado porque el IRS le ha enviado la carta CP-11? ¿Sabe qué hacer si le llegasen a enviar en estos días? En este video le explicaré de qué trata este aviso y cómo debe actuar si es notificado por el IRS. Suscríbase al canal, quédese hasta el final del video, comparta y comente. Cuénteme si ha recibido esta carta. El American Rescue Plan contempló presupuestos para enviar el tercer cheque de estímulo, así como la extensión al crédito tributario por hijos, gracias a los cuales millones de contribuyentes y familias estadounidenses se han visto beneficiadas. No obstante, en algunos casos las ayudas fueron reclamadas por contribuyentes que no eran elegibles. Por lo que es probable que el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, les haya enviado el aviso CP-11 para aclarar su situación. Según el IRS, algunos de los beneficiados pudieron haber reclamado las ayudas para las que no cumplen los criterios. Por lo que la agencia debe realizar algunos ajustes tras detectar errores de cálculo en las declaraciones de impuestos presentadas. Dicho esto, el aviso CP-11 notifica que el IRS ha hecho cambios en su declaración, por lo que es probable que como resultado de estos cambios, ahora usted deba dinero de sus impuestos y tenga que pagarle al IRS. Ahora le daré unos consejos que usted deberá seguir si recibe esta carta. El primero, lea detenidamente el aviso CP-11 con mucha atención, especialmente la parte donde le explica el por qué el IRS cree que hubo un error de cálculo en su declaración y por qué la entidad cree que usted debe más dinero de sus impuestos. Ahora, dicho esto, debemos plantearnos dos escenarios. Uno en el que usted está de acuerdo con lo dicho por el IRS y el otro en que usted no está de acuerdo y que tiene argumentos que cree que lo están perjudicando. Empecemos por el escenario en el que está de acuerdo. Entonces, después que leyó, entendió la explicación y los argumentos y también las correcciones que le plantea el servicio de impuestos internos, el IRS, y debe pagar lo adeudado lo que se le indica, empezando por realizar las correcciones en la copia de su declaración de impuestos y luego proceder a cancelar la cantidad adeudada hasta la fecha que le indique el IRS. Usted no debe hacer una enmienda. Ellos ya lo cambiaron, ya modificaron la declaración. Por eso sacaron este resultado. Pero, ¿qué pasa si usted está de acuerdo con la explicación del IRS y con las correcciones que le han realizado, pero su situación económica actual es imposible? Cancelar la cantidad de impuestos que el IRS manifiesta. Bueno, pues primero debe realizar dichas correcciones que le piden la copia de su declaración y después contactarse con las oficinas del IRS para poder establecer un plan de pagos. Usted puede llamar al 1-800-829-1040 a las 7 de la mañana. Tenga en cuenta que si llegan a un acuerdo, usted y el IRS esto le significará que su nuevo plan de pagos estaría sujeto a intereses y multas. Ahora, vayamos al escenario en el que usted no está de acuerdo con las observaciones y cambios realizados por el IRS. Lo que debe hacer es presentar una apelación. Lo más prudente será que se contacte con un Enroll Agent para que le pueda representar en este tipo para una negociación. Esta persona le va a orientar de una manera mejor y sabrá qué estrategia plantear para que usted pueda presentar una apelación a la entidad. También deberá informar al IRS por escrito explicando el por qué está en desacuerdo y por qué apelará su decisión. Recuerde que esto debe ser presentado dentro de los 60 días posteriores a la fecha del aviso CP-11. Tome en cuenta que muchas veces se han ocurrido estos percances porque el contribuyente pensó o no se dio cuenta que no recibió el estímulo. Por eso debe chequear la cuenta de banco para saber si es que el cheque del estímulo fue depositado. Ahora, también puede ser que el escenario que usted nunca recibió el cheque de estímulo, este fue robado del buzón y cambiado por otra persona. En ese caso sí necesita una persona que lo represente. Pero si usted encuentra que fue cobrado por usted, el depósito llegó y no se dio cuenta y le dijo a su preparador que no había recibido el estímulo y lo reclamó doble y el IRS le dio un cheque adicional, ahí no hay nada que hacer. Hay que devolver el dinero. También existe el escenario en el que usted cambió su ingreso. Por ejemplo, en el 2019 usted tenía ingresos bajos que le calificaban para obtener el estímulo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hizo la declaración de impuestos del 2020 con su extensión, por eso no hizo a tiempo, y el IRS le envió el estímulo dependiendo de la información del año anterior. Ahora, cuando usted presentó la declaración de impuestos, no califica para el estímulo. En este escenario, usted tiene que devolver el dinero. Si no tiene para devolver el dinero, recuerde que estamos cerca de la temporada de impuestos. Si no ha podido pagar desde aquí hasta enero, que puede hacer la próxima declaración de impuestos, ellos le van a descontar de su reembolso. Poco a poco usted va aprendiendo cuál es el sistema tributario de este país. Los reembolsos, las deudas, los créditos, los estímulos. En este canal nos especializamos en los impuestos en Estados Unidos. Considere suscribirse al canal. Ya llega la temporada de impuestos. Vamos a guiarle cómo encontrar un preparador de impuestos honesto, honrado, que haga que su declaración sea 100% adecuada. Muchas gracias, le espero en el siguiente video.